A esta hora no hay luz, en Sabaneta, que tienen tres días de tranca por gas aquí cerca, que tampoco hay agua, que tampoco hay gasolina. Miren, lamentablemente las siete plagas, eso lo sabemos. Miren, sabemos que lamentablemente que no hay agua, pero hay algo que no nos va a quitar y no nos va a poder quitar nunca. Y es la esperanza de sacar este país adelante de la gente. Porque a pesar de lo que hemos sufrido, de la persecución, de la tragedia que se ha vuelto a la normalidad, ya, aquí ya, y por culpa de esta plaga, ya ni la vaca pari. Los tractores están parados, el campo abandonado. Porque además, hoy, los pocos que producen no pueden transportar la mercancía a ningún lado porque no hay gasolina. Y los que mantienen echando el resto aquí, como ustedes, deben estar sometidos. Hoy llegamos a Sabaneta, de manera rápida. Gracias por la calurosa bienvenida de esta tierra. Porque mañana vamos a estar, como estuvimos la semana pasada, en la... Como vamos a estar en todo el país con la Operación Libertad. Somos los venezolanos los que vamos a poner la diferencia. Los que protestamos por gas en todos lados. Porque cada vez que falte algo, cada vez que falte algo, hay que hacer lo que están haciendo ustedes allá protestando. ¿Por qué no los podemos calar? Porque ahí estaban unos chamos que estaban jugando béisbol aquí cerca. Miren, cuando uno estaba pelado por ahí, y llegaba el del colegio, y a veces uno, bueno, una mano, una cosa, ustedes saben. ¿Qué le decía la mamá de uno cuando llegaba así del colegio? ¿Qué te decían a ti? Ah, cuando llegaba el colegio, no, mira, hay unos amigos. No te dejes. ¿Cómo es la cosa? ¡No te dejes, eh! Y nos vamos a dejar entonces, en este momento que no hay agua, no hay luz, no hay gas, no hay gasolina. Por un grupito que se robó el país. Por un...